¡Hola, Susi! ¡Vete de aquí! Vine a enterrar a mi padre, Miguel. ¡Ya lo enterraste hace diez años con mi hermana! Álvaro, soy tu padre. Hay que poner las cosas en su sitio. Escuché la cinta del abuelo. Estaba muy preocupado. Dice que he pasado muchas cosas. ¿Qué cosas? Tranquilo, no vengo a armar follo. Escucha, cabrón. Tú abandonaste a tu mujer y a tu hija del ojo. Y está la vida a tu hermano. Y ahora, largo de aquí, ya. ¿Tengo que llamar a un abogado? Es el procedimiento. Me lo encontré en la carretera. Ya estaba muerta. Es casualidad, ¿no? Siempre que te vas, la palma al bien. ¿Y quién hará la investigación? ¿Qué investigación? Aquí no hay chulos ni mafias. Ni se maltrata a nadie. Necesito saber lo que está pasando en el club. Como me enteré que tuviste algo que ver con la muerte de Lili, te vas a tragar. Ya me jodiste la vida una vez. No vuelves a hacerlo. Usted no cae bien aquí. La próxima vez que vengas por aquí, te mazo a hostias. No vuelves a la vida. No vuelves a la vida. No vuelves a la vida.